Música Nosotros la verdad la regalamos, nosotros la vendemos, entérense de la verdad, venga, venga, caballero. Música 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 que vive el 9 de noviembre, y bueno, somos una organización, Mocona FB, y bueno, estamos en la lucha constante, estamos en, como el gobierno no nos da respuesta, estamos en la incertidumbre de que siempre nos quieren desalojar, y bueno, en la organización le pedimos a los que representamos a Mocona, seguir luchando, ya que la lucha no es fácil, y igual exhorto a todos que nos apoyemos por los desalojos, porque estamos peleando no al desalojo. ¡Gracias!